Las familias, al final, somos importantes en todo el proceso de vida de una persona con discapacidad intelectual, del desarrollo o de cualquier tipo de discapacidad. Entonces, en el tema laboral, de nuevo, tenemos que estar ahí. El sistema educativo acaba en un momento y toda esa inserción laboral va a venir marcada por el apoyo que la familia y el seguimiento de la familia haga sobre las ilusiones o las capacidades que puede tener la persona de cara a su futuro laboral. El primer miedo es que no fuera feliz. O sea, que nuestro hijo encontrara o tuviera oportunidad de trabajar en un sitio en el que no pudiera desarrollar todas sus ilusiones o todas sus pasiones. Y nos parece importante que quizá a veces no nos precipitemos a coger un trabajo porque sea el primero que sale, sino que respetemos un poco también cuáles son sus ilusiones como pueden ser las de cualquier otro hijo. Lo primero tienen que creer en ellos. Tienen que creer que lo que hacen no es una obra de caridad, sino que es algo serio y que las personas con discapacidad tienen muchas capacidades y tienen que buscar el trabajo oportuno para la persona oportuna. Llegado ese momento, yo creo que hay figuras imprescindibles. Tiene que haber una figura de la persona de apoyo, que lo que tiene que dedicarse es a ajustar lo que es el puesto de trabajo a la persona. Pues como para cualquier familia que tiene unos hijos. En el caso nuestro, nuestro hijo estaba en un centro ocupacional. No había un futuro garantizado de vida para él. En este momento nuestro hijo está en un puesto de trabajo ordinario, con un contrato, con una seguridad social, con una futura pensión. O sea, tiene un proyecto de vida por delante. Nosotros ahora como familia nos podemos plantear un futuro de vida independiente para Pablo. Para las empresas esto es una gran oportunidad. Vais a conocer personas impresionantes, personas que van a ser los mejores embajadores de vuestras empresas, que van a mejorar el clima entre los trabajadores porque os vais a encontrar con personas transparentes, sinceras y que probablemente si les dais la oportunidad transmitirán una felicidad por poder estar haciendo lo que les gustan, de lo cual luego vais a sacar vosotros beneficio. Os aseguro que está demostrado que personas como nuestros hijos favorecen y enriquecen el entorno escolar y ahora es el momento de que favorezcan y enriquezcan el entorno laboral. Darles la oportunidad, contratarles. Gracias. 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 Gracias.